El Club Rotario de León invita a ser parte de su 33º Festival de la Paella, que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en la velaria de la Feria León, a partir de la 1 de la tarde. En conferencia de prensa, el comité organizador reveló los detalles. Serán alrededor de 40 paellas preparadas por familias leonesas y otras más por grupos restauranteros locales. En la preparación también participarán 18 estudiantes de gastronomía de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Sergio Pablo Tejada, miembro del comité organizador, adelantó que habrá distintas variedades de paella, como española, valenciana, negra, maritierra, vegetariana, colombiana y muchas más, en su modalidad para comer en el lugar o para llevar. Asimismo, señaló que donarán algunas raciones a distintas fundaciones. Tenemos afortunadamente 40, 50 estaciones de paellas y hacemos paellas de muchos tipos, firagüe, maritierra, vegetarianas, negra, colombiana y se suman muchos chefs y todo, hasta valenciana. Y que a veces mención que todas las paellas que nosotros hacemos o quien las hace las donan para nosotros como Club Rotario y a la vez nosotros donemos íntegro el dinero a las asociaciones que tenemos. También es importante decir que llevamos, este año vamos a llevar entre 100 y 200 paellas con el padre Patrick O'Connell a la Fundación O'Connell, se les van a regalar a los niños y a las familias. Es gente que pues a veces no tiene la oportunidad de probar un platillo, entonces se les van a llevar de 100 a 200 paellas a ellos y a otras instituciones. Por su parte, Eduardo Bravo, secretario general del Club Rotario León, explicó que hay distintas formas de sumarse y apoyar a esta noble causa. Por el simple hecho de ir y comprar tu boleto y disfrutar de una tarde agradable, pues estás ayudando. Esa es la figura más sencilla. Después, si alguien quiere, si saben hacer paellas y están dispuestos a ayudarnos con hacer paellas, se pueden acercar al Club Rotario. Para quienes no saben hacer paellas, quienes se nos quema el agua y no sabemos ni prender la estufa, también podemos comprar una paella y donarla y alguien ahí quien se encargue de cocinarla. Ese es otro de los benefactores. Y bueno, por ejemplo, aquí en el club tenemos algunos benefactores que ellos deciden por su cuenta comprar un paquete de boletos y repartirlos y regalarlos. Y por supuesto que ellos también nos ayudan con el evento. Entonces, hay muchas formas de unirse para que entre todos podamos ayudar mejor. Además de las 2.800 raciones de paella, habrá un gran abanico de bebidas para hacer un buen maridaje, pues también habrá mesas de postres y dulces. Para hacer de esta una tarde redonda, se darán cita a artistas locales, grupos de danza y variedad musical, quienes también donarán su talento para apoyar a la causa. Asimismo, habrá exposición y venta de artículos de marca Guanajuato y un área de juegos infantiles. Este año, el Festival de la Paella tiene una sorpresa preparada, pues 6 globos aerostáticos sobrevolarán las instalaciones del Distrito León MX, para que los asistentes se puedan tomar fotografías y disfrutar de un espectáculo de altura. Finalmente, Marco Antonio Martínez, coordinador del Festival de la Paella, puntualizó la mecánica de registro y compra de boletos. El registro sí, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos aquí en el muchos, el Pollo está viendo el tema de publicidad, ahorita si nos ayudas Pollo complementando el comentario, hay un WhatsApp donde damos información del festival y lugares de venta, pues únicamente aquí o con cualquiera de nuestros compañeros rotarios. Imágenes de Rafael Paredes, TV4 Noticias.